Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Yo les voy a hablar, bueno, yo soy Ezequiel Manso y les voy a hablar de frentes de sublimación de polvo curvados alrededor de discos, bueno, en estrellas tetauri. Siguiente. Y bueno, como ustedes saben, las estrellas nacen en nubes moleculares, que son nubes de gas y polvo que contienen millones de veces la masa del sol. Estas nubes pueden colapsar por gravedad y formar estrellas. Entonces, nubes como la nebulosa de Orión, en esta imagen bonita del James Webb, pues es donde nacen las estrellas. Siguiente. Y cuando se colapsan las regiones más densas, pues resulta que estas nubes poseen cierto momento angular. Si no fuera así, durante el colapso, estas estructuras se harían pues cada vez más pequeñas y más densas. Sin embargo, cuando hay rotación, se forman estructuras aplanadas. Y en las primeras etapas, las estrellas están rodeadas de un envolvente de gas y polvo que posteriormente se encargan de dispersar debido a los flujos y vientos que tienen estos objetos jóvenes. Y finalmente el sistema queda aislado en lo que llamamos un sistema conformado por su estrella y un disco protoplanetario. Y este disco pues va a pasar por varias etapas evolutivas durante la cual va a formar el sistema planetario. Y aquí vemos una representación de estos sistemas que llamamos estrellas Tetauri, donde en el centro tenemos la estrella y alrededor tenemos el disco de gas y polvo. Entonces, como es de esperarse, pues muy cerca de la estrella la temperatura es muy alta. Entonces el polvo puede sublimarse y esto define aquí algo que llamamos la pared de sublimación de polvo o el frente de sublimación de polvo. Esta superficie está irradiada directamente por la estrella, por lo tanto está muy caliente y emite mucho en el cercano y mediano infrarrojo. Además, hay una redistribución de momento angular en el material del disco que hace que una fracción del material pierda momento angular y caiga la estrella, formando los choques de acreción en la superficie de la estrella. También la cantidad de material que cae a la estrella por intervalo de tiempo se llama tasa de acreción de masa. Y bueno, ya ALMA y otras observaciones han revelado pues imágenes muy bonitas de discos alrededor de estrellas jóvenes, ¿no? Como son HL Tau y TW Hydra, de los cuales ya habló Carlos Tapia. Siguiente. Y bueno, no solo han sido los únicos, ha habido censos de discos con ALMA y aquí pues se pueden ver algunos de ellos. Y se ve pues que algunos muestran subestructura muy clara, mientras que otros como que se ven distribuciones más uniformes del material. O estos también. Sin embargo, aunque ALMA es tan bonito y nos ha dado imágenes maravillosas, resulta que la zona más interna de los discos, del orden de 0.01 a 5 unidades astronómicas, no se puede observar. Entonces, hay que buscar maneras alternativas de obtener información de estos objetos. Y la manera en la que tenemos observación de estos objetos, pues a través de las distribuciones espectrales de energía, o las SETS por sus siglas en inglés, que son básicamente el flujo en función de la longitud de onda. Y pues resulta que la llegada del James Webb Telescope resalta la importancia de desarrollar modelos que puedan emplearse para reproducir los datos que dan los diferentes instrumentos de este telescopio en este intervalo de longitudes de onda que James Webb observa de 0.6 a 28.8 micras. Que pues es precisamente la zona donde domina la emisión, la pared, ¿no? Entonces, para desarrollar un modelo de esta pared, nosotros utilizamos los modelos de D'Alessio y colaboradores descritos en estos artículos que calculan la estructura y emisión de discos de acreción y radiados. Y aquí está un dibujo de estos modelos, ¿no? Entonces, bueno, ah, la anterior, por favor. Sí, aquí resalto la emisión del disco en la distribución espectral de energía y es esta línea, ¿no? Aquí está la emisión de la estrella, siguiente, y aquí está la emisión de la pared, que como vemos efectivamente domina el cercano y el mediano infrarrojo. Además, el grado de asentamiento de polvo en el disco, pues, se cuantifica mediante este cociente. Este cociente básicamente nos dice que es 1 cuando no hay asentamiento, es decir, hay granos grandes y pequeños en la atmósfera del disco y en el plano medio del disco. Y cuando es mucho menor que 1, hay granos grandes en el plano medio y granos pequeños en la atmósfera del disco. Y bueno, vamos a la pared de sublimación. Bien, ya desde inicios del 2000 se estaba resaltando la necesidad de incluir la emisión de esta componente en las sets para, pues, reproducir las observaciones. Anterior, por favor. E inicialmente se utilizaba una pared vertical para modelar la emisión. Y con eso, y con los datos del telescopio Spitzer, que eran básicamente los espectros IRS y la fotometría, pues, se pudieron modelar muchísimos objetos con mucho detalle, incluyendo la emisión de una pared vertical. Así como estos ejemplos que muestro aquí. Y entonces, en este caso de paredes verticales, lo que se asumía era una única temperatura de sublimación de polvo del orden de 1500 grados Kelvin. Y, pues, por encima de esta temperatura, el polvo se sublima y no existe. Entonces, regiones del disco con temperaturas superiores a esta temperatura de sublimación, pues, están libres de polvo. Pero posteriormente, por ahí del 2005, se comenzaron a hacer trabajos más detallados acerca de la forma que debería tener esta pared. Y resulta que encontraron que debería tener cierta curvatura. Y aquí, pues, está el trabajo de Isela Inata del 2005, donde muestran varios casos, ¿no? Y motivados por estos trabajos, pues, en el 2013, McClure y colaboradores ajustaron las sets de varios objetos en Tauro, incluyendo paredes escalonadas, que de alguna manera era una parametrización de tener una curvatura en la pared. Y, con eso, bueno, este es el tipo de pared que ellos utilizaron. Y, con eso, fueron capaces de reproducir con mucho detalle las sets. Y aquí muestro solo un ejemplo, donde se resalta la emisión de la pared en esta zona de la set. Y, además, pues, de modelar la set como tal, se obtiene información muy detallada de la composición del polvo, ¿no? Básicamente. Además, nosotros, posteriormente, utilizamos este tipo de paredes escalonadas para tratar de reproducir excesos de color de disco en estrellas, en una gran muestra de estrellas que abarcan entre 1 y 10 millones de años. Y, bueno, vimos que describen bien las observaciones, ¿no? Bueno, entonces, hasta este momento, pues, resultaba evidente que era necesario desarrollar un modelo que incluyera un tratamiento autoconsistente para la forma y emisión de la pared en estrellas Tetauri. Entonces, lo que hicimos para desarrollar este modelo fue utilizar los códigos de D'Alessio y colaboradores para estudiar la geometría de la pared. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, dada la estructura física del disco, usamos las temperaturas de sublimación dependiente de la densidad de Polak y colaboradores. O sea, ya no se asume una única temperatura de sublimación. Y con esta temperatura, y para varias especies de polvo, uno puede determinar la forma y la ubicación de la pared dado un modelo de disco calculado previamente. Y, bueno, una vez que uno obtiene la geometría, pues, posteriormente se calcula la emisión. ¿Y cuáles son los resultados que obtenemos nosotros para la geometría? Bueno, pues, voy a mostrar dos casos, ¿no?, para diferentes estrellas centrales. O sea, son discos alrededor de una estrella central de .5 masas solares y discos alrededor de estrellas de dos masas solares. Y también muestro dos casos de tasas de acreción. Altas tasas de acreción, que son cuando la estrella recibe mucho material del disco, del orden de 2 por 10 a la menos 8 masas solares por año. Y bajas tasas de acreción, que son del orden de 5 por 10 a la menos 10 masas solares por año. Además, muestro dos casos de asentamiento. Cuando epsilon es .1, significa que el disco no está tan asentado. Y 10 a la menos 4 es que está muy asentado. Y, bueno, estos casos corresponden a discos alrededor de estrellas de .5 masas solares. Y altas tasas de acreción. El panel derecho corresponde al disco con epsilon .1. O sea, casi no está asentado. Y este es un disco muy asentado. Y vemos que efectivamente no tiene nada que ver con una pared vertical, sino que efectivamente sí tienen una curvatura. Y además vemos que la extensión radial de la pared abarca una escala un poco grande. Como desde .03 hasta .2 AU aproximadamente. Y en este caso lo que cambia cuando aumentamos el grado de asentamiento, pues es que básicamente como que se aplasta. O sea, aquí vemos más alta esta parte de la pared. Y acá la vemos más bajita. Y esta está como igual, está más alta. Y esta está como más así hacia el plano medio. Siguiente. Y este caso corresponde a discos alrededor de una estrella de .5 masas solares, pero bajas tasas de acreción. Entonces la estrella en estos casos no está recibiendo tanto material del disco. Y aquí vemos, pues en comparación con el anterior, pues como que baja, ¿no? O sea, baja la superficie. Siguiente. Y estos modelos corresponden a discos alrededor de dos masas solares, alrededor de estrellas de dos masas solares. Aquí lo interesante es que la pared incluso, pues tiene una extensión radial mucho mayor. O sea, aquí va del orden de .3 también, pero llega casi hasta .6 unidades astronómicas. Entonces, esas son las zonas donde están formando, bueno, piensen en el sistema solar, ¿no? Mercurio, Venus, cerca de la Tierra, etcétera. Sí, gracias. Y, pues entonces, es muy importante saber qué está pasando en los discos en esta zona, cuáles son las propiedades de la pared, cuáles son las densidades en esas zonas del disco, pues para conocer las propiedades que tenían objetos similares a lo que fue el sistema solar y que posteriormente pueden formar sistemas planetarios. Ya una vez que se tiene la estructura, pues se puede calcular la emisión, se proyecta el disco en el plano del cielo y se integra la ecuación de transporte a lo largo de rayos y los casos más extremos los vamos a ver cuando observamos al disco por el polo, ¿no? En ese caso, cuando la pared es vertical, no vemos nada de emisión, pero cuando la pared es curvada, claro que tenemos una componente. En estos casos de otras inclinaciones, la diferencia no es tan notoria. Siguiente. Entonces, para finalizar, siguiente, la geometría que he mostrado para la pared, pues es consecuencia de que los granos de polo más grandes se asientan hacia el plano medio, pero además tenemos gradientes verticales de densidad y temperatura y además la temperatura de sublimación no es única, sino que depende de la densidad. Por otro lado, granos de polo de tamaños de micras son más eficientes para absorber radiación de la estrella, de esa longitud de onda característica, y por lo tanto no pueden existir tan cerca de la estrella como los granos más grandes, y por eso se genera esta forma que vimos hace unos momentos. Y, claro, los granos más grandes pueden existir más cerca de la estrella. Finalmente, la relevancia de este trabajo es que la forma de la pared se obtiene de manera autoconsistente por primera vez. No hay estudios que hagan este tipo de cálculos en régimen de Tetauri y no hacemos suposiciones a priori para perfil de densidad y temperatura del disco, y además consideramos varios procesos físicos operando a la vez. Y repito, pues la importancia de esto es que el rango de longitudes de onda en el que observa JWST y que nos va a dar datos, pues es donde domina la pared. Finalmente, con el Next Gen VLA, pues también se va a poder ver esa zona directamente. Gracias. Gracias. ¿Tenemos preguntas? Si no, yo tengo una. Cuando comparabas pares de tus simulaciones, realmente no se ven muy diferentes. Y si luego haces fotometría o sintética, ¿va a ser muy diferente? ¿Vas a ser capaz, si incluyes errores y dispersión de valores así, de resolverlas con el James Webb, por ejemplo? Pues yo pienso sobre todo que James Webb va a ser buenísimo para los espectros, y ahí la forma, los features que vas a ver, pues tiene que ver precisamente con la fracción de cierto tipo de granos de polvo que tienes, etc. Entonces va a ser idóneo para trazar en detalle toda la mineralogía de los discos en este caso. Entonces por ahí yo siento que va a estar como la parte, y bueno, siguiendo los trabajos que se han publicado con datos de otros telescopios, como Spitzer, si es posible no discernir con fotometría y espectros en conjunto, las propiedades de esta zona interna. Pero hay que ver. Tenemos preguntas en el Zoom, ¿no? ¿Aquí tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Agradecemos a Ezequiel. Muchas gracias. Tenemos media hora de descanso. ¿Les parece bien que regresamos a las 10 con 05? Agradecemos a Ezequiel.